Hola, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Los saludo Andrés Jadel de Mayoría Silenciada. Primero que nada, para informarles y avisarles dos cosas. El programa de hoy, sábado, 1 de octubre, a las 19 horas, el programa Sin Pelo en la Lengua, que ya lo venimos haciendo hace varios meses, un programa que ya se ha consolidado en la audiencia, hoy día tiene como gran invitado al cantautor nacional Oscar Andrade. Va a ser un programa entretenidísimo porque ustedes saben que Oscar Andrade es un reconvertido a las ideas del capitalismo y el liberalismo. Por lo tanto, es un hombre que vale la pena mucho escucharlo porque salió de las puestas de la izquierda para transformarse en una persona de ideas liberales, de libre emprendimiento, de ideas capitalistas. Así que, hoy día, 19 horas, Sin Pelo en la Lengua, con el invitado especial Oscar Andrade. Mañana, domingo, tenemos un programa especial, tal como se lo venimos diciendo, a raíz de las elecciones presidenciales y legislativas de Brasil. Vamos a hacer un programa en donde vamos a estar hablando, dándole seguimiento a estas elecciones, pero además vamos a estar hablando con diversos panelistas de primer nivel, vamos a estar hablando de todos los temas interesantes que nos afectan a nosotros los chilenos. Va a estar entre los panelistas Don Hermógenes Pérez de Arce, va a estar Juan Leuedé, Tomás Jocelyn Hall, Marcelo López, Pía Marinois, Rodolfo Pérez, su seguro servidor, y también va a estar nuestro querido amigo y comediante y actor Claudio Reyes. Así que mañana vamos a tener un programa, pero espectacular, a partir de las 18 horas, 6 de la tarde y hasta, yo creo, calculo hasta las 10 y media de la noche. Así es que, programa, gran programa, gran mañana, desde las 18 horas, con un surtido de panelistas del más alto nivel en lo que a panelistas chilenos se refiere. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de la actitud que, amorosa, tremendamente amorosa y superhumana de la señora Michelle Bachelet, que empezó, ¿no es cierto?, desde finales de su primer gobierno y, sobre todo, con mayor fuerza en su segundo gobierno, a dejar entrar a inmigrantes en forma indiscriminada, sin papeles, sin documentos, sin analizar sus antecedentes, por si acaso eran delincuentes o no. Nada. Entraban, 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 entraban y el gobierno de Piñera siguió lo mismo porque Piñera tuvo miedo de frenar esto realmente y siguieron pasando gente y hasta el día de hoy sigue pasando gente. ¿Qué implicó esto? Que entraran miembros del Tren de Aragua y formaran una organización como una subsidiaria del Tren de Aragua, que es un cartel, ¿no es cierto?, narco-delincuente venezolano, muy peligroso, donde matan personas, son sicarios, son criminales, son asesinos. Y bueno, apareció un informe de la PDI en donde dice que el Tren de Aragua está haciendo una nueva modalidad de crimen en Chile, en varias ciudades, ya no se están concentrando solamente en el Norte Grande, sino que ya están abarcando más ciudades de Chile hacia abajo, hacia el sur. ¿Y qué es lo que hacen esta gente? Esta gente utiliza llamadas telefónicas o mensajes de texto o mensajes de voz o videos. Se los mandan a las posibles víctimas y las amenazan de que las van a matar o que las van a violar o que les van a hacer cualquier cosa con tal de conseguir dinero y conseguir sus favores personales para poder seguir creciendo. Este grupo narco-comunista venezolano, terrorista, ir creciendo en nuestro país. Esto es gravísimo, queridos amigos. Este ha sido, según el informe de la PDI, ha sido un tipo de delito que ha venido al alza, se han crecido. En el año 2019 hubo 56 casos, en el 2020 hubo 70 casos y en el 2021 hubo 92 casos, pero hasta junio de este año ya se habían registrado 22 órdenes de investigar por esta causa de amenazas e intentos de crímenes por el cartel de Aragua. Bueno, eso pasa por ser tan fronteras abiertas con todo el mundo sin investigar sus antecedentes, sus papeles y si realmente merecen estar en nuestro país o no. Bienvenido sea la criminalidad extranjera que ha llegado a Chile para quedarse. Gracias Michel Bachelet, gracias Sebastián Piller, gracias Gabriel Boy. Les habla Andrés Jadel, de Mayoría Silenciada. Compartan este video y suscríbanse a nuestro canal. Que estén súper bien. Chao.